Bienvenidos, te invito a poner tu celular vertical para que tengas una mejor vista Gracias papi, dime, dime, dime Ay compadre, nuevo book Ey, ¿quién va a ser el suscriptor número 17? ¿Quién dijo? Yo, yo, yo Mejor aquí, dame, 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 ¿quién se va a suscribir papi, baratico? Baratico papi, baratico, ¿es qué? No está barato papito Entonces mi prima me dio unas mamadas acá Está tan bacán este book Dice, hace, está haciendo frío acá No papi, ojalá tú estés haciendo frío acá Dime, dime Porque a mí me gusta jugar más de una Ah, ok, ok ¿Qué? Eso no sale 97 mil pesos, estás loco de chamo No, eso cuesta 13 mil 500 pesos, tú, tú como que, ey, te la fumaste verde, mano Dices que no, 27 mil pesos Bueno, yo creo que sí papi, yo creo que sí viste otra vaina Pero eso vale 13 mil 500 pesos, creo que tú te ibas a suscribir a otra vaina Pero es que nunca te dio la opción de Rápido Ahí tienes tú, pues No, joñi ¿Qué? ¿Qué? Sonia, va a cerrar la sonia Vamos chicos, daca la pantalla y damos Bueno, esta maricada se va a cerrar por aquí Así que vamos a hacer bug aquí donde está la gasolinera esta Lleguen, lleguen, ya colocé la lanzadera, pues No han colocado nada Ahí está, pues Ahí está la lanzadera, pues Pero bueno, si ustedes quieren morir, ahí está Ya no tengo Ojo, ojo con el vocabulario, mano Maricando con un vocabulario Ay, está muerto este güey Ey, reíbe, reíban ahí, reíbe, reíbe el que falta Reíben, que falta Reíbe Ay, güey, puta, no reíbe a nadie También así me da rabia Javier Quintero, ¿te acuerdas cuando le echabas los perros a mi hermana? No, no me acuerdo, papi, no me acuerdo No me acuerdo ¿Quién era tu hermano? Me voy No me revivas O voy a salir Y ya yo no sé que no te voy a revivir Oye, aquí viene uno Me quedé trabado Joder, qué casualidad Puta, vale Uy, madre magna Casi nos capetean Esa gente quiere guerra Pues guerra tendrán Ven, aquí está Ahí llegó Gerardo Ahí llegó Gerardo Y su telepatía Soy vinito, compadre ¿Qué haces, compadre? Haz tu voz Comadre, por favor Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Jair, Torres, ¿cuántos años tienes, Geo? Tengo 26 años Angel Dogs Veo como pones lanzadera Hijo de la Me chingada, mano No me dejo pasar Yohanite, arroba Mateo, te enseño Manda ID Gotao, roba kill Gracias por ser mi amigo Marega, amigo A mí me roban muchas kills, papi Antes de llegar allá Ya estoy estaponado de cabeza, papi Voy a matar a ese verdecito Que me da más Uy, voy a robar kill Vamos a robar kill Y Mandarina, ¿por qué te robas las kills? JS, JS, JS Porque yo soy un robador de kills, muchachos Yofri Araujo, intentamos curar a Eder A ver, vamos a intentar ahora sí, pues A la una A las dos Y A las No, ya no Ya la cosa se salió de contor, papi Sebas, vaya User, ¿cuál es ese peluqueado? Yohanite, arroba Frankl Muller Vamos, papi Vamos a meterlo acá adelante Vamos a meterlo acá adelante Corre, 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 corre Ya mataron a Lel Quídate, quídate Ay, papi Te va a colocar ahí Oh, la entrada, la entrada Hemos hecho eso, eso Yo también te amo No, el pin Pinche internet, mano Como así que me va a hacer Me va a hacer eso No No Rehíbanlo Rehíbanlo Gracias Queda uno, papi Queda uno Queda uno Cálmate, Gerardo Soy vinito Soy vinito Soy vinito, hey, párale, bola, jajaja Miguel Ayek, me puedes invitar Yo te invito, soy papá Miguel Ya está aquí arriba Ganamos Buya Buya Qué partidaza, papi Qué partidaza tan emocionante Buya, muchachos Y nos despedimos con este Buya, papi Claro que sí Ay, gracias Karki Por ese quiereme, papi Papi, dos victorias Papi, dos victorias González